bienvenido a buenos días cripto todos los días lo más relevante en el mundo de las criptomonedas puntual y confiable como un reloj suizo y si no estás suscrito definitivamente hazlo ahora ve para abajo suscríbete activa la campanita porque cada lunes estoy yo haciendo un sorteo en que tú te puedes ganar 50 dólares en bitcoin como lo puedes ganar pon tu billetera de bitcoin en cada vídeo que hago hago todos los días un vídeo entonces suscríbete y por favor si tú ves periódicamente o todos los días mis vídeos dame un like déjame un like de hecho tengo muchos muchos likes en comparación de la gente que lo ve en comparación de los suscriptores que tengo muchas gracias por eso la verdad eso me motiva todos los días de hacer más y más vídeos y de trabajar más duro aquí para todos los días poder darte estas noticias que tú necesitas pero no te voy a quitar más tiempo ahora vamos a entrar definitivamente considera también entrar en mi canal en telegram porque ahí yo publico muchas muchas cosas muy 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 seguido porque no puedo hacer cinco vídeos en youtube pero sí puedo mandar cinco o seis siete mensajes por día a veces cuando veo unas criptomonedas y abro unas posiciones invierto yo lo mando entonces entra en mi canal de telegram y también hay un grupo donde puedes hablar con otras personas que tienen a lo mejor un poco más experiencia o tú si tienes experiencia puedes ayudarles ahora hoy bitcoin hizo un movimiento bastante brusco subió ethereum también ethereum hasta más exterior me imagínate 6% subió 6% otra vez subimos encima de los 400 acuerdas hace unos días dije que a mi punto de vista no hay ninguna dificultad para ethereum de traspasar los 400 y subir hasta yo creo 550 560 y ya de repente se veía como no pero ahí está tú ves que ya hoy casi todos en números rojos hay muchas noticias pero ahorita te voy a explicar cuál es la noticia relevante hoy que tú no debes perder aquí en china imagínate el gobierno de china empezó ya con la registración de billeteras billeteras para su moneda para que entiendas china quiere quitar todo el efectivo y quiere dejar el guan chino solamente digital para que entiendes donde hay gente todavía que dicen ayer vivo en comentario en tiktok cuando tú me sigues también aquí sígueme en tiktok ahí comparto muchos vídeos de mi vida personal no lo quiero mezclar tiktok es ahí todo lo que hago sobre el día y aquí todo es negocio de criptomonedas y una persona dice las criptomonedas solamente sirven para la gente que han invertido hace mucho hoy los que invierten pierden su dinero entonces aquí china hace su propia criptomoneda y pues ya qué quieres que te diga aquí y haz una realidad el guan va a estar digitalizado y muy pronto en tu país van a hacer lo mismo porque aquí te pueden controlar más aún más aún y los gobiernos creen que le gusta mucho controlar a sus ciudadanos próxima noticia grayscale grayscale en los últimos 100 días ha ingresado 190 millones de dólares grayscale es una empresa que compra bitcoin y guarda bitcoin en encargo de clientes tú puedes ir con grayscale puedes decir cómprame un bitcoin y guardamelo ahí puedes con bueno más o menos no compras compras acciones derechos ellos compran los bitcoins de verdad lo guardan tú tienes entonces un derecho y si el bitcoin sube a 60 mil tú puedes decir bueno ya vende mi bitcoin y te dan el dinero obviamente siempre ganando una buena cantidad pero te digo piénsalo 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 en los últimos 100 días ingresaron 690 millones a grayscale tú qué crees porque todos estos americanos meten su dinero en bitcoin grandes sumas son gente que seguro no tienen educación financiera seguro son gente que de pura cacería tiene tanto dinero verdad o crees que son gente que ya tienen cierta educación y entienden a dónde vamos bueno ya se lo dejo a tu consideración defy tú sabes que yo hablo siempre de defy 9 billones pasamos 9 billones todo el mundo está hablando con defy y como siempre te digo hay otra gente que dice no defy es una burbuja defy es todo mierda todo inflado y sí puede ser puede ser pero a quién le interesa tú quieres que tú quieres entrarle cuando una moneda está abajo y salir cuando sabes o cómo sabes cuándo salir pues viendo mis vídeos muy sencillo entonces yo quiero aquí crear una comunidad que está tú sabes la mayoría siempre se equivoca la mayoría siempre se equivoca por eso hay más pobres que ricos no si la mayoría siempre estuviera bien entonces digamos eso al revés entonces yo quiero aquí en este canal tener una comunidad que anticipa todo lo que va a pasar marcado obviamente con mi ayuda con mis investigaciones entonces defy sigue creciendo sigue creciendo ayer hablaba de sushi swap he investigado un poco más sushi swap realmente no es una 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 plataforma que ofrece liquidez a uniswap sino tiene una es como una propia exchange ahorita como dice aquí think en uniswap piensa en uniswap y plus yield farming si yield farming es cuando tú colocas tus criptomonedas como una granja y te pagan no y dice ese es el último jugador aquí en el mercado uniswap tiene ahorita un volumen de más de 450 millones diarios sushi swap si ofrece una contribución cuando tú ofreces liquidez hazte cuenta que tú dices sushi swap sabes que yo tengo aquí 3 mil dólares en ethereum yo te los presto para que tú los puedes manejar la gente pueden comprar vender y te pagan por eso o cualquier otra moneda defy pay game chain chain game sorry lo que lo que tú quieres cualquier token que se puede intercambiar en esas exchange tú lo ofreces como liquidez y te pagan por eso no y aquí aquí tú ves también voy a enseñarte voy a enseñarte rapidico ok coin gecko sushi ha subido ayer ayer te había dicho que subió bajó un poco y que lo mires porque yo no quiero que tú ciegamente compras lo que yo te digo sino que tú también investigas miras que tomas mis informaciones como punto de partida ayer te había hablado y si no me equivoco estaba a 1.90 a 1.90 subió hoy 2.51 si hubieras invertido un millón de dólares hoy ahorita tendrías 2.5 millones te hubieras ganado 2 1.5 millones en un día por ver mi vídeo ves no pero 251 es bastante bueno tú sabes que también a veces yo hablo de monedas y el otro día pierden 80% ese es así ese es el mercado de quipto monedas entonces sushi swap es algo que deberías tú mirar no ahora sí no te recomiendo comprar porque pues tenía un aumento tan brusco aunque mira ya estaba así yo creo que 2.50 2 dólares es un buen precio pero puede ser que también que se va y nunca más regresa quien sabe y tú toma tu decisión bitcoin bitcoin ha pasado una línea de tendencia si que necesitaba para llegar a los 12.000 es lo que dicen aquí y bueno vamos a ver si tú estás pensando comprar bitcoin bitcoin siempre puedes comprar como siempre digo no si tú compras un bitcoin mañana pierde bitcoin 30% del valor realmente que has perdido nada porque sigues teniendo un bitcoin lo que cambió es el tipo de cambio pero yo creo que ya vamos a yo siempre había pensado que vamos a bajar pudimos ver los 11.3 los entre 3 hemos visto después dije también está posible los 10.5 hasta los 9.6 por lo que veo no los vamos a visitar yo todavía no he abierto ninguna posición yo sí he puesto órdenes pero a un precio muy bajo vamos a ver si todavía llega hasta allá pero por lo pronto pendiente mirar el precio yo creo que esta semana la primera semana de septiembre siempre habíamos dicho que que va a pasar algo grande ethereum classic muy importante ya por no sé cuántas veces han tenido un ataque de 51% rápido si no sabes qué es en una criptomoneda cuando tú tienes el poder de más de 51% de las de la minería prácticamente de las confirmaciones puntos de confirmación de las operaciones obviamente como tú tienes más poder tú puedes manipular operaciones puedes atacar bloques puedes cambiar bloques y así creo que atacaron 7.000 bloques y lo reescribieron aquí dice entonces ethereum classic yo no sé yo no lo compro no sé si tú lo tienes en tu portafolio pero si lo tienes es buen momento de volver a pensar si lo necesitas aquí cointelegraph hace 46 minutos dice que esta semana bitcoin atom lent xem yearn finance yo no sé yearn finance actualmente es la moneda más cara más cara tiene que ambas no sé 30.000 dólares no sé por qué la gente lo compran el mismo creador no sabe por qué la gente lo compran aquí en cointelegraph encuentras todo eso entonces NEM también un proyecto que todavía tampoco he entendido aquí yearn finance 38.000 dólares 38.000 dólares ahora si quieres entrar y esperar que suba a 100 pues quién sabe no yo tú sabes desde que ha subido a 12.000 yo estoy diciendo que ya va a bajar ya va a bajar no entres ojalá hubiera entrado yo no pero así es el mercado del quipto monedas sí mira aquí están haciendo un análisis con el Fibonacci retracement y si a lo mejor ya quién sabe quién sabe yo no voy a invertir ni un centavo en esta moneda pero si tú quieres adelante yo te recomiendo esta página DeFi Pulse DeFi Pulse.com ahí encuentras mucha 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 información y seamos honestos tú ves aquí Bitcoin Bitcoin sube un por ciento y todo el mundo está oh wow un por ciento oh Bitcoin todo verde y todo entra en euforia pero ahorita mira estas monedas aquí mira estas monedas del DeFi sí aquí 17 por ciento Nexus aquí vamos a poner en ganadores ok eso es nada más el precio aquí no se puede ver pero miramos aquí este mercado DeFi aquí lo tenemos más o menos si tú ves a veces cuánto suben esos 30 por ciento 40 50 por ciento entonces cuánto tiempo quieres tú hacer trading hacer no sé qué cosa con Bitcoin hasta que suba 30 por ciento sí si tú quieres llegar a un 30 por ciento de crecimiento Bitcoin realmente tendría que subir 3.000 4.000 dólares y eso pues es muy muy difícil entonces yo te digo si tú tienes poco capital tienes poco capital tienes que mirar monedas que tienen una alta volatilidad buscar buenos puntos de entrada y venderlos cuánto están a un punto donde sabes que el mercado está sobre calentado cómo se hace pues mira yo voy a estar en los próximos días voy a hacer yo videos voy a hacer yo videos donde yo te explico más o menos cómo tú puedes realizar esos análisis sí muy muy corto muy breve muy fácil de entender y también estoy buscando gente ya me han contactado varias personas que me ayudan un poco en las investigaciones de las varias criptomonedas que tengo yo en la mira y ya yo tengo un poco más tiempo de hacer más material más videos porque es realmente ahorita en este mercado muy difícil de que no ganes muy difícil si tienes un entendimiento básico si no estás registrado todavía en Binance regístrate aquí abajo en la descripción ves todas todas todos los enlaces que necesitas para Binance para SwissBorg ahí te pueden regalar hasta 100 dólares si tú usas los servicios Crypto.com te regalan 50 dólares si tú pides una tarjeta la tarjeta pides a través del staking no tiene costo pero quieren que tú compras su criptomodera y la guardas por un tiempo y para eso te dan una tarjeta voy a hacer también un tutorial sobre eso aprovecha aprovecha este mercado nos esperan mínimo un año tal vez año y medio de puro puro mercado alcista y si tienes un entendimiento básico y tienes información que yo te voy a proporcionar aquí puedes ganar mucho dinero hombre mucho dinero dinero que te cambia la vida porque si tú mira aquí va a haber muchas criptomonedas que hacen un 100% ahora imagínate si tú cada semana bueno entre todos vamos a investigar vamos a mirar si tú encuentras cada semana una moneda que tiene el potencial de doblar de doblar su valor de doblar su valor hay muchos que lo hacen hay muchos que lo hacen si tú entras en en CoinGecko y tú solamente empiezas con 100 dólares imagínate 100 dólares y ahorita cuenta son 52 semanas 52 semanas y empiezas con 100 dólares y doblas cada semana tu dinero 100% con un buen análisis buen análisis buena moneda puedes hacerlo ok entonces 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800 vamos a decir 25000 50.000 100.000 200.000 400.000 800.000 1.600.000 después de 15 semanas te imaginas eso claro no todas las semanas va a funcionar pero para que tú entiendas el poder que tiene este mercado y no te desesperes si de repente pierdes una otra oportunidad hay muchas hay muchas lo importante es que no pierdes tu dinero que no metas tu dinero en una locura y lo pierdes entonces eso sí ahí se pone difícil la cosa ok muchas gracias por ver este video déjame tu comentario si te gustó no te gustó dime cuál moneda tú en este momento estás mirando dime invertiste ya estás también como yo esperando todavía dónde va el mercado y déjame tu billetera déjame tu billetera para a lo mejor mañana te vas a ganar en el sorteo los 50 dólares además todos los enlaces que tú ves aquí arriba abajo también puedes leer mi libro totalmente gratis en Amazon todo el material te recomiendo antes de invertir antes de hacer cualquier cosa infórmate bien edúcate bien sólo así puedes entender el mercado y puedes tomar buenas decisiones ok muchas gracias te veo mañana déjame un like no te vayas sin like hasta mañana cuando una vez más te digo buenos días cripto